Nuestro buen gobierno a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena, en el marco de la cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, dio apertura a la misión técnica de esta organización para analizar los procedimientos actuales y normativa para la importación y registro de sustancias agotadoras de ozono. En esta ocasión estamos dando inicio a una misión que en el marco de esa cooperación con ONUDI, estamos desarrollando en toda esta semana los nuevos procedimientos a seguir para registrar nuevas sustancias que nos permitan sustituir a las sustancias agotadoras de la capa de ozono. En otras palabras, poder dar ese seguimiento a esas sustancias que ingresan al país, que nos sirven para algunos refrigerantes y otras cosas que son de necesidades nuestras, como para funcionar en nuestras casas, en nuestros lugares, en las empresas, pero que disminuían, emitían eso o disminuían esos efectos a la capa de ozono. En que consiste básicamente en incorporar al control determinadas mercaderías, sustancias, equipos que utilizamos en distintas actividades comerciales e industriales que tienen impacto con el cambio climático y la capa de ozono. Entre los participantes de esta mesa de conocimiento se encontraron servidores públicos del Marena, ONUDI, Dirección General de Servicios Aduaneros y MIFIX, todos trabajando bajo la conciencia del cuido de nuestra capa de ozono. Oficina de Comunicación Marena Oficina de Comunicación Marena Gracias por ver el video.